... Buenos días, gracias por venir a todos, por madrugar. Los domingos cuesta madrugar, sí. Mi nombre es Miguel Araujo y soy desarrollador jefe de Etiquetea. Y bueno, voy a dar esta charla junto a mi jefe, Iñaki Galarza, que es el CTO de Etiquetea. Hola, en la charla de hoy os queremos presentar una cola virtual con Asim Cayo, ¿vale? Bueno, nosotros trabajamos en Etiquetea, Etiquetea es una empresa de venta de entradas por internet. Llevamos más o menos, hemos hecho hace poco los seis años de vida. Y cuando se venden entradas por internet lo que pasa es esto. Hay momentos en los que salen eventos a la venta que son muy populares y la gente entra porque quiere comprar su entrada lo más rápido posible. Y las entradas se venden en dos minutos, ¿no? Muchas veces. Entonces, nuestro problema al que a veces nos toca es soportar picos de carga prácticamente verticales, ¿vale? Y en torno a esto surge la idea de hacer una cola virtual. Aunque nosotros somos capaces de soportar esas colas de carga, sí que es verdad que hay veces que la gente queda frustrada cuando accede a un evento que se ha vendido en un minuto y medio y un poco no es consciente de todo lo rápido que se ha vendido eso. Y creen que, bueno, pues que hemos hecho algo. Hay veces que nos puede decir la gente, oye, pero ¿cómo es posible? Se ha vendido, no hemos hecho trampas, ¿no? Pero sí que hay veces que el promotor dice, no, pues a mí me gustaría que la gente, si tiene una plaza, que compre su entrada y lo pueda hacer con calma. Porque si no, lo que ocurre es que aquí la gente entra y empieza a rellenarlo más. El que sea más rápido es el que gana, es como el salvaje oeste. Y yo quiero que, bueno, pues que, pues quiero colocar a cierta gente o quiero darle solo acceso a la compra a ciertas personas, ¿no? Entonces nosotros estuvimos en la Europa IZ donde Bilbao de este año y estando allí, pues pensamos en un rato de estos de libre ya de un día. Dijimos, oye, ¿y si nos ponemos a trabajar en un software para hacer colas virtuales con Python? Y nuestra cola virtual en realidad no funciona como esta de la foto, sino que funciona más bien como esta otra. Es decir, como la que estáis acostumbrados a ver en negocios como una carnicería, ¿no? Tú coges un papel que te da un turno y te puedes ir a, si estás en un centro comercial o estás en el supermercado, pues te puedes ir a comprar leche y luego volver y no has perdido tu turno, ¿no? Pues no es como en la cola de acceder a un recinto o acceder a una tienda, que si te vas, pues nada, tenías que decirlo, ya me guardas el sitio y luego hay gente que dice, ¿no? ¿De dónde viene este señor, no? Entonces, tú coges tu turno y funciona un poco así en el nuestro, que, pues por ejemplo, si tienes problemas de conexión, tú estás con el móvil y se te corta la conexión, has entrado en el metro y luego vuelves a salir, tú sigues teniendo tu turno, no pasa nada, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿y cómo hemos hecho esto? Pues a ver, la estructura o la arquitectura del software que hemos hecho es la siguiente, ¿vale? Hemos elegido Python 3.5 en este caso, ya explicaremos después por qué Entonces, lo que hemos hecho es, hemos montado, pues una serie de servidores que se balancean de forma horizontal con Python 3.5 Usando programación asíncrona, una librería que se llama Sincaio, que es estándar, está en la librería estándar de Python 3 Y todo el estado que queremos guardar, lo guardamos en Redis, que ya vemos que es muy poquito estado Y el estado que queremos guardar es muy simple, por lo cual con Redis nos basta y de hecho nos funciona muchísimo mejor que cualquier otra alternativa en ese caso Por delante de esas máquinas, evidentemente un balanceador de carga para poder redirigir los requests a cada una de las máquinas que tengamos en cada momento Y pues nuestros queridos fans abajo del todo, evidentemente Entonces, esto está hecho de la siguiente manera, o sea, para poder soportar evidentemente fallos Si en cualquier momento uno de los nodos se cae, queremos que la persona pueda volver a reintentar conectarse contra el sistema Y que primero, evidentemente, no pierda la posición Y segundo, que el sistema funcione exactamente igual que antes y que tenga rendimiento degradado Entonces, ¿por qué hemos elegido? O sea, porque aquí hay varias partes claves, digamos Entonces, ¿por qué hemos elegido cada una de ellas? La primera es, ¿por qué hemos elegido Python? Pues la primera, pues porque estábamos en el EuroPython y ahora en la PyCon, ¿no? Entonces, después, ¿por qué Python 3? Pues principalmente porque arregla algunos de los problemas de concurrencia que tenía Python 2 Y esto no es que, o sea, sobre todo en cuanto a librerías que tiene ahora el Standard Library y que antes no tenía Después, porque este problema es un problema muy típico que resolver con programación asíncrona, o sea, con IO asíncrona Al final, teniendo en cuenta que en una cola virtual en todo momento queremos poder decirle al usuario en qué posición está Cuánta gente tiene por delante, por detrás, e incluso muchísimas cosas que se nos ocurren que montar alrededor de esa cola Y para eso, al final, necesitamos un canal de comunicación con el usuario Y que ese canal, la mayor parte del tiempo, va a estar inactivo Por lo cual es un caso muy, muy, muy típico de programación de IO asíncrona Y por último, pues porque esto, teniendo en cuenta que es un software que se va a usar para nuestros peores eventos en tráfico O sea, quiere decir, los eventos que más tráfico van a tener Pero bueno, aún así, o sea, Python nos va a funcionar y sabemos que nos va a funcionar perfectamente Porque nos está funcionando perfectamente hasta ahora Después, ¿por qué la librería desencayó? Pues por varias razones La primera, como acabo de decir, porque ese es un programa muy típico de programación de IO asíncrona Después, porque está dentro de Standard Library Y eso, pues bueno, o sea, al final Hasta Python 3, 3.3, si mal no recuerdo La forma de hacer concurrencia con IO asíncrona Pues había muchas formas de hacerlo O sea, tenemos Twister, tenemos Tornado Teníamos muchas alternativas Teníamos Gvent Entonces, pero digamos que Metiendo esta librería en la Standard Library Digamos que se ha marcado como una dirección Que quiere seguir la comunidad a partir de ahora Entonces, tiene una comunidad muy fuerte detrás de AsyncIO Y cada día más fuerte Y de hecho podéis ver que se están creando muchísimas librerías de terceros alrededor de ella Y después, y esto ya es una opinión personal evidentemente nuestra A nosotros nos parece uno de los paradigmas de programación asíncrona en Python Más legibles que hay O sea, porque al final si cogéis Tornado, cogéis Twisted y cogéis AsyncIO Vais a ver que las tres se hacen de forma completamente distinta Entonces, lo bueno de AsyncIO para nosotros, una de las cosas buenas Es que es muy muy legible Y al final el código se escribe una vez y se lee cientos ¿Por qué WebSockets? Pues bueno, como os he dicho Necesitamos un canal de comunicación con los usuarios que estén en la cola Entonces hemos elegido el protocolo de WebSockets por una sencilla razón Y es que, para empezar Es una vía de comunicación en dos direcciones Que es algo que queremos Porque no solo queremos decirle al usuario en qué posición está Si no queremos que el usuario nos pueda lanzar ciertos comandos a través de él Después, nos gusta o nos gustaría que fuese algo muy cercano a comunicación real Para que en todo momento sepa realmente en qué posición está El payload de los mensajes de WebSockets es muy 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 bajo Si mal no recuerdo es de dos bytes por cada paquete que se manda Lo cual no tiene nada que ver con implementar, por ejemplo, un canal mediante HTTP En el que hay que mandar las cabeceras cada vez Es muy fácil actualizar de HTTP WebSockets Y de hecho es parte del estándar Y eso hace que sea muy fácil Atravesar, digamos, firewalls Y cualquier tipo de sistema que nos pueda bloquear de cara al usuario Entonces estamos hablando de que esto es para los eventos más grandes que tenemos Necesitamos poder O sea, no puede ser que porque tengas un firewall entre tú y nuestros servidores No puedas acceder al evento Y por último ¿Por qué Redis? Pues al final usamos Redis por varias razones La primera Porque la persistencia que tenemos en este sistema Son un par de contadores Hemos intentado hacer O llevar, digamos, la mínima complejidad posible a la parte servidora Para poder escalar de la manera más sencilla posible Y desde luego para simplificar el problema todo lo posible Entonces al final hemos llegado a una solución En la que simplemente con un par de contadores podemos montar el sistema entero Como son un par de contadores Necesitamos un motor transaccional enorme Que al final las bases transaccionales O sea, que decir, son más lentas que esto No porque sean amperes Sino porque al final hacen muchísimas más cosas Cosas que para este problema en concreto no necesitamos Eso hace que Redis en este caso en concreto Sea muchísimo más rápido que una base de datos transaccional Para manejar contadores simplemente Y después que, bueno, tiene un montón de librerías Tiene un ecosistema bestial Incluido para Sinkayo Que es la librería que estamos usando Muy bien, pues vamos a ver un poco cómo funciona todo esto Para desarrollar servidores HTTP con Sinkayo ¿Vale? Esa conexión a HTTP se promociona a WebSocket Y llega un gestor de WebSockets Que es básicamente un adaptador Que controla la conexión ¿Vale? A ese WebSocket le hemos pasado Una instancia de un line manager Es el SVLM Es una clase que se va a encargar de hacer un poco La gestión de la lógica de controlar la cola virtual Para un resource ID concreto Por lo tanto tenemos tantos line managers Como resources IDs tengamos ¿Qué es el resource ID? Pues el recurso que está protegiendo la cola virtual En el caso de etiquetea Sería un ID de evento ¿Vale? Porque se está protegiendo el proceso de compra del evento Lo que hace este adaptador de WebSocket Es llamar a este método de aquí Que es añadir conexión Digamos, para que el line manager pueda utilizar La conexión en momentos que quiera comunicar A todos los clientes que están conectados Y esperan información de ese ID de evento Bien El line manager es, como he dicho El que controla la lógica de la cola virtual Y tiene una serie de métodos Que otorgan un turno a una persona que se acaba de conectar Y ha solicitado un turno Mantiene a los clientes actualizados O decide cuando puede dejar pasar a clientes Al proceso de compra que está por detrás Y como vemos Puede estar por delante de varios procesos de compra a la vez Y a su vez Todos ellos utilizan Un único adaptador de Redis Que controla las operaciones que se van a hacer Sobre el Redis Utilizando un pool de conexiones ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguno se ha perdido? Vale Bien, entonces Nuestro fan llega Y le dice a nuestro nodo de gestión de colas virtuales Me voy a conectar a HTTP Le devuelve un WebSocket Y entonces dice Oye, pues solicito mi turno Y él le da el turno firmado Criptográficamente ¿Vale? Para que nosotros podamos Legitimizar O estar seguros De que el turno es legítimo ¿Vale? Después cada 10 Bueno Perdón Y ahí se ha actualizado un contador en el Redis Mantenemos hashes para cada uno de esos resource IDs Por lo tanto El hash correspondiente al evento tal Se va a hacer una actualización de Acabamos de dar un turno más ¿Vale? Después cada 10 segundos Vamos a mandar actualizaciones De cómo está el estado de la cola Para ese resource ID Y eso lo permite Pues que nosotros en un cliente Como puede ser en el navegador Le mostremos al usuario Oye, pues este es el 50 de 250 El 50 de 1000 Lo que sea, ¿no? Y finalmente Cuando llegue el momento adecuado Pues lo que va a hacer Es darle acceso Al recurso Dándole un token Que firmado de nuevo Con el que él va a poder llegar Al proceso de compra ¿Vale? Y ahí una vez más Actualizamos otro contador Que es el Turn Granted Access Que viene a ser En el ejemplo Que puse anteriormente El display de la carnicería ¿No? Ahora estamos por el turno 25 ¿Quién tiene el 25? ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces Una vez que ese cliente Ya tiene el turno? Pues que va a ir directamente Al recurso En este caso Para nosotros Como digo El proceso de compra Y le va a decir Oye, voy a empezar El proceso de compra Con este token Entonces Si no lo diera un token El proceso de compra Simplemente diría No siento Esto no puede ser En ese momento Lo que hace el recurso Es llamar a nuestra cola virtual A un endpoint HTTP Que es este de aquí Es Access Resource En el que le está diciendo Oye Alguien más ha accedido A este recurso Porque al final El gestor de colas virtuales Tiene que tener Una noción De cómo está Lo que está protegiendo Por detrás de él Si el recurso está Hasta arriba Si puede dejar o no Puede dejar pasar Más gente Se actualiza En el Redis Ese contador En el Virtual Line Manager Actualizamos Oye, pues un cliente más En este momento En el recurso Y cuando finalmente El usuario paga Y abandona El proceso de compra Ese recurso de nuevo Va a hacer una llamada A nuestro Line Manager Notificándole Que un cliente Acaba de abandonar El recurso Y que por lo tanto Hay un slot libre Para dejar pasar Muy bien Pues nada Como no está siendo denso Hasta ahora Vamos a ver un poco De código ¿Cuánta gente Ha tirado Una pregunta Antes de empezar Con el proceso Decís que Cuando alguien Ha hecho la compra Se deja un slot libre Para otra persona ¿Es que hay un límite De...? Sí O sea De hecho Tenemos un par de endpoints De configuración Que le hemos enseñado En el que podemos decir En cada momento Cuánta gente Queremos permitir Dentro del recurso O sea Por el final Dependiendo de tu sistema Pues admites 50 50.000 O 5 millones de personas Al mismo tiempo Exactamente ¿Tienes tiempo Para actuar? Sí Tenemos expiraciones O sea Los tokens Tienen una expiración Por la que por encima de eso No pueden hacer Acceso Al recurso ¿Y no lo pierde? ¿Qué da para que Ah ¿Pierda el recurso? No No lo pierde Porque el O sea El Estado Se guarda en el cliente ¿Vale? Entonces Es lo que estaba diciendo Miguel Anteriormente Con el tema De la firma Criptográfica Lo que hacemos es El Estado Lo guarda completamente El cliente Para que si se desconecta Pueda mantener su turno Al volver a conectarse La cuestión es que Con esa firma Criptográfica Sabemos que Evidentemente O sea Que ese turno Solo lo hemos podido Dar nosotros Pero al final Con la firma Con la criptografía Asimétrica Sabemos que Solo hemos podido Generar ese toque En nosotros Vale Pues total Si no se importa Al final Es que si no Se nos va el tiempo A ver ¿Cuántos de vosotros Habéis hecho alguna cosa Con Asyncayo? ¿Habéis tirado código? Bueno Vale Pues para el resto Vienen curvas Así que Atención A ver Antes de empezar Con el código en sí Decir que estamos usando Python 3.5 Asyncayo Entró en Python 3.3 Si mal no recuerdo Como librería al menos Y creo que En la estándar librería Entró en la 3.4 Entonces Bueno En 3.5 aparte Hay un pep maravilloso Que define Dos palabras clave Que se añaden Al lenguaje de Python ¿Vale? Que son Async y Await Entonces Si no conocéis Las de la izquierda Olvidaos de ellas Acordaos de las de la derecha Y si conocéis Las de la izquierda Esa es la correspondencia Entre izquierda y derecha ¿Vale? Entonces Lo que hacemos con Async Es simplemente Definir Que esa función Va a ser asíncrona Es decir Que por dentro Va a tener I o asíncrona Y lo que hacemos Con Await Es decir A una corrutina Que queremos esperar Por el resultado De esa corrutina Entonces Para ver esto Vamos a primero Ver un poco El esqueleto Que tenemos en cada clase Y después Nos vamos a meter Por los métodos Que consideramos clave Entonces Como ha dicho Miguel Anteriormente Nuestro punto inicial Nuestro punto clave Es el servidor de HTTB Que es en el que Digamos que comienza todo El esqueleto que tiene Es aproximadamente este Tiene más cosas Pero bueno Las importantes son estas Por una parte Evidentemente el constructor En el que definimos Donde queremos que escuche Y pasamos el event loop Y a continuación Tenemos por una parte Digamos Un par de corrutinas O sea Un par de Sí De corrutinas En las que inicializamos Tanto el servidor de HTTB Como la conexión Con el Redis Y por otra parte Otros tres métodos Abajo Que digamos Que son los que Los que hacen Los que definen El API HTTP Efectivamente El API HTTP Que tenemos Para configurar el recurso Que es lo que hemos comentado antes O para Indicar que alguien Ha entrado O ha dejado el recurso Que es lo que decía Miguel antes Que hacíamos desde el proceso De compra Ese método Upgrade to WebSocket Que tenéis intermedio Al final No es más que un handler Que tenemos En nuestro router De IO HTTP Que es la librería Que usamos Para hacer el servidor HTTP Con AsyncIO Que lo que hace Simplemente Actualizar Actualizar La conexión de HTTP A WebSockets Entonces Como he dicho Bueno Pues las dos primeras funciones Como veis Lo único que hacen Es inicializar el servidor Tanto Tanto el de El de HTTP Como hacer la conexión Al Redis A través del handler Que ha comentado Miguel antes Esto llama una función privada Que si os fijáis Usa el event loop Para crear un server Esto es muy típico De AsyncIO Para crear un server Usamos el propio event loop En la que le decimos Toma este handler Este puerto Y esta dirección Es la que tienes que escuchar Para empezar a recibir conexiones Cada vez que recibes una conexión Lo metes al event loop A esto se le llama Desde nuestro punto principal En el que como veis Lo que hacemos Es simplemente Cogemos el loop Creamos el servidor Lo primero que hacemos Es ejecutar la corrutina Que va a hacer el listen Sobre el puerto En el que queremos Aceptar conexiones Y por último Lo que hacemos Es hacer un run forever Es decir Lo que hacemos Es ejecutar hasta el infinito Siempre para estar Escuchando conexiones Hasta que en este caso Pues alguien haga un control C Y paramos de forma Controlada el servidor Y por último Y por último el método Que como veis Es una corrutina Que como veis es una corrutina Por la sencilla razón De que si ya la tenemos La cogemos simplemente Pero si no la tenemos Tenemos que hacer una petición A Redis Para saber si ese Virtual Online Manager Es nuevo Se está creando por primera vez O si soy una máquina Que acaba de levantarse Y tengo que ir a recoger El estado de ese Virtual Online Manager Que tienen otras máquinas Que tengo alrededor Y por último Creamos el handler De WebSockets Y empezamos a procesar conexiones Ese await AWS Handler Process Connection Último Lo que hace es Ejecutar un bucle infinito En el que simplemente El canal de WebSockets Queda creado Y se va manejando Pues se va esperando A que vayan llegando comandos O nosotros mismos Vamos lanzando comandos A través de él Muy bien Entonces llegamos un poco A la parte que gestiona La cola virtual El Virtual Online Manager ¿Vale? Este es el esquema de la clase Básicamente recibe Tanto el loop Como el adaptador de Redis Y el ideal de recurso Que se está encargando De gestionar Y tiene una corrutina Que va a inicializar Ese Line Manager En caso de que sea necesario Evidentemente si ya Ese nodo por ejemplo Se hubiese levantado Y ya hubiese otro Que hubiese inicializado En la instancia Por lo tanto Tendría que tener cuidado De no machacar Los contadores Que ya hay previamente ¿Vale? A partir de ahí Tenemos métodos Que van a actualizar La información de los clientes Hay una corrutina Que es la de Keep Clients Updated Que es la que va a hacer eso Y otra que va a decir A los clientes Oye, tú ya puedes pasar Finalmente El añadir conexión Es para que El adaptador de WebSocket Se pueda suscribir A Line Manager Y operaciones Como el TakeTone Nos van a permitir Obtener un turno En la cola Por dentro El In-Resource Una de las cosas Que va a hacer Es esperar A inicializar Esos contadores Que ya hemos ido enseñando Como son el Term Granted Access Es el Clients In-Resource O el Max Clients In-Resource Evidentemente Si esos contadores Ya están inicializados Tiene que tener cuidado Con ello Como decía antes Y después El Startup Dating Clients Va a crear una tarea Esto es un concepto De Ashing Cayo Que se va a encargar De llamar al Keep Clients Updated Para que se empiece El flujo De actualización De información A esos clientes Por dentro El Keep Clients Updated Ya empezamos Esto es un poco Más chicha Va a esperar A la corrutina De Let Client Pass Y después Va a decidir A quien tiene que dejar pasar Pasándole evidentemente Un mensaje En el que dice Oye tú puedes pasar Y esta es tu firma Ahí está evidentemente Puesto con un SIG Para que Para hablar un poco De código Y que se entienda Después itera Por los gestores De conexión Es decir Los WebSocket Handlers Y se va a encargar De mandarles mensajes Y sacarlos De la lista De clientes Que está controlando Es decir Ese señor Ya tiene su acceso Y yo ya no tengo Que tenerle aquí más No me interesa Por último Lo siguiente Que tiene que hacer Es actualizar El estado Al resto de clientes Que aún no tienen su turno Para que sepan Como está en estos momentos La cola Pues ahí dice Estamos en este turno Y hay tanta gente Finalmente Como veis Llamamos al Loop Con un Call Later Porque lo que vamos a hacer Es otra vez Volver a empezar el flujo Es decir Ya hemos actualizado A nuestros clientes Quiero volver a empezar A actualizar otra vez A mis clientes ¿Vale? El Redis Handler Es una de las clases Más básicas Que tiene nuestro proyecto Básicamente son Métodos Que se van a encargar De operar sobre el Redis Utilizando Redis Así en Calle Redis Uno de ellos Por que se vea Como están Estos implementados Por dentro Estamos esperando A que una corrutina Pueda incrementar El hash Correspondiente A este resource ID El last given turn Que sería Nuestro contador O la clave En uno ¿Vale? Otras cosas que hace Pues inicializar Son getes y setters Para tanto setear Los valores De esos contadores Acceder a ellos E inicializarlos ¿Vale? Vale Y antes de demostrar Un poco Cómo funciona Este Este Pues este software Que hemos hecho Al final Si os habéis dado cuenta O sea bueno La mayor parte De las charlas Que hay de Sincaio En este tipo de conferencias Siempre son muy teóricas Hemos intentado Pues con esto Hacer un proyecto Muy práctico Sobre cómo usar la librería Entonces al final Pues hemos ido usando Componentes distintos De Sincaio Hemos usado tareas Hemos usado Pues al final Tareas periódicas incluso Hemos usado Corrutinas evidentemente Entonces uno de los pocos Componentes que nos faltaba Por usar de la librería Obviando toda la parte De transportes y protocolos Es la parte de los Digamos de los De los workers En otros procesos Entonces Antes de eso Explicar un poco La problemática A los que vinisteis ayer A mi charla Os sonará este Este gif animado A los que no es muy bueno Al final Una Una Así que ha ido Es monofred Al final Es como Redis ¿Vale? Ejecutan un único thread Y lo que hace Es programación así O sea Hace ello asíncrona En cuanto a que cuando Al cliente Al que está atendiendo Se queda bloqueado Porque no puede O sea Porque está esperando a leer O porque quiere escribir algo Al final lo que hace Es lo saca del event loop Y atiende a otros clientes Entonces Para nosotros Es muy importante Poder atender A la máxima cantidad De gente posible Y al final Al final eso lo que implica Es que tenemos que estar Ejecutando nuestro código La mínima cantidad De tiempo posible Porque mientras Estemos ejecutando código No podemos estar Atendiendo clientes Entonces Hay una tarea En concreto De todas las que hemos hablado Que es muy claramente Que hace mucho uso De CPU Que es el cálculo De la firma criptográfica De la que hemos hablado antes Entonces Para que esa firma De clave criptográfica No haga Digamos No bloque Durante demasiado tiempo Al event loop Lo que hemos decidido Es usar Otra de las cosas Que tiene AsyncIO Que al final lo que hace Es que te permite Levantar un pool de procesos O de threads En paralelo Al event loop Y poder lanzarle tareas Entonces La forma de funcionamiento Es la siguiente En la llamada detecta No, eso está mal No es en esa llamada Bueno, cuando se le da acceso Cuando se le Generamos firmas Para el turno Y luego para dar acceso Vale, sí, cierto Tenemos en los dos casos Vale, bueno Entonces En la llamada detecta Que es cuando se le va a dar El turno a la persona Como hemos dicho Generamos una firma Criptográfica Para que sepamos Que ese turno Ha sido generado Efectivamente por nosotros Entonces lo que hacemos Es, una de las procesos Que tenemos Que es el que teníais Marcado como Menor que Sig, mayor que Es lanzar una corrutina A otro A un pool de procesos Vale, creamos un pool de procesos Que es una llamada Que se puede hacer Con AsyncIO En prácticamente tres líneas Y lo que hacemos es Lanzamos una tarea A ese pool de procesos Ese pool de procesos Que está ejecutando En cualquiera de los otros Procesadores que tenga la máquina Genera la firma Hace todas las operaciones Que tenga que hacer Y cuando termina Devuelve la firma A través de la corrutina Y la corrutina Se resuelve Por lo cual Digamos que el proceso No queda bloqueado En ningún momento Pasa a la event loop Inmediatamente Hace los cálculos Que tenga que hacer Mientras nosotros Estamos respondiendo A otros clientes Y cuando termina Esa corrutina Vuelve a ejecutar Se pone la firma Y se le devuelve al cliente ¿Se ha entendido Más o menos Cómo funciona? Por lo cual Bloqueamos lo mínimo posible Si alguno quiere preguntar Sí Si alguno todavía Tiene dudas ¿Para serte sincero No hemos hecho cálculos? O sea Ya te digo que No te sabe decir Si gana o no gana La cuestión es que Sobre todo Podría ser Efectivamente Que no ganase O sea Que fuese más tiempo El que tardamos En comunicar Con el proceso externo Y volver Que el que Gastamos en hacer La propia firma La cuestión es que También lo queríamos mostrar Un poco como ejemplo De cómo usar Un elemento más De Asinkayo ¿Vale? Efectivamente sería algo Que tendríamos que medir Para ver si merece la pena o no También sinceramente Esa firma se puede llegar A complejizar Hasta tal punto En el que sí que merezca la pena O sea Con cosas que no tenemos Ahora mismo Pero que sí que queremos hacer ¿Tiene experiencia de ¿Hasta cuantos Repso que es Complejizas? Pues este es un proyecto Que todavía no hemos Colocado en producción Nosotros aún No hemos hecho Pruebas de carga Sobre el software Bueno sí Hemos hecho alguna Pero no evidentemente Al nivel En el que va a estar Expuesto en producción Y esa es la siguiente fase En la que queremos trabajar Queremos añadirle A la cola virtual Gestión de otros temas Como por ejemplo La posibilidad de saltar Del turno en el que estés Hacia más adelante Si por ejemplo Socialmente colaboras Los usuarios Cosas que nos pide Por ejemplo El departamento de marketing Y evidentemente Lo tenemos que someter A pruebas de carga Y demás Nuestra experiencia De todas maneras Con otras cosas Que hemos podido hacer Con Async Ayos Que estamos convencidos De que no va a tener Ningún problema ¿A qué métrica estáis Apuntando? Para tener una idea De... No tengo la pregunta Yo tampoco Perdón ¿A qué número Estáis De clientes? ¿De fechos con 10, 50, 5.000, 50.000? No sé Eh... Muchos Muchos Eh... No, probablemente Por... Bueno, no sé Más de 10.000 Sin ningún problema Sí O sea, menos de que De clientes No tiene sentido No tiene ningún sentido Hacer Sí Sí, sí Más que eso ¿Cómo está el rendimiento? ¿Se llevó Ante Tornado O JV? Por experiencia Diría al mismo nivel O sea, no es uno Es un... Son event loops Si el overhead Puede tener Tornado Twisted O Async Ayodo Depende un poco De lo que utilices De cómo lo utilices No es porque Este dentro del lenguaje Este optimizado De forma diferente Simplemente Una de las cosas Positivas que tiene Evidentemente Es que ellos han cambiado Se ha cambiado La gramática De Python Se ha cambiado El parser De Python Para poder soportar Palabras como La await Y el async Que cuando comparas Código programado En 3, 4 Frente a 3, 5 Hace muchísimo Más comprensible De hablar a la gente Que está ocurriendo Aquí Es decir Hay un hilo Está haciendo una operación Contra entrada y salida Tiene que esperar A que esa operación termine Yo mientras tanto Estoy haciendo otras cosas Y yo sé que estoy aquí Esperando hasta que tenga La respuesta Si os parece Que nos quedan 3 minutos Hacemos la demo Para que no se nos quede Otra rodada de preguntas Ok Entonces Bueno La demo está grabada Para que no haya Efecto demo Justamente Entonces Os voy a explicar Antes de activarla Un poco Como O sea Que hace cada pantalla Tenemos 5 shells Como veis La shell de arriba A la izquierda No es más que Estamos mostrando Los contadores Que tenemos en Redis Para el recurso en concreto Al que queremos acceder El primer contador O sea El primero y el último Lo que hacen es El último Que es el más importante Digamos Dice ¿Cuál es el último turno Que hemos dado? El primero es ¿Cuál es el último turno Al que hemos dejado Acceder al recurso? ¿Vale? Es decir El primero es Pues han llegado 500 personas a la cola Y la número 100 Es la última Que ha podido entrar Y los dos intermedios Son por una parte El número máximo de clientes Que dejamos permitir Dentro del recurso Y el segundo es El número de clientes Que hay en ese momento En el recurso ¿Vale? Es decir Como mucho Dejamos 100 personas comprando Y ahora mismo hay 50 Entonces mientras Haya menos que el máximo Evidentemente vamos a dejar pasar A la gente Sin necesidad de esperar En la situación actual Para los que no veis Los números desde lejos En el resto de momentos El recurso está al 100% Por lo tanto La cola no debería dejar pasar A ningún cliente Después A la derecha En la primera fila En la primera fila Igualmente Tenemos dos clientes Que vamos a lanzar Primero vamos a lanzar el segundo Y después el tercero Los dos van a coger turno Y entonces Como actualmente La cola Digamos El recurso está lleno Ninguno de los dos Va a poder acceder ¿Ok? La pantalla intermedia Es el servidor Que realmente Olvidaos de esa pantalla Va a soltar texto Pero no nos interesa nada Lo que pone Y la última pantalla De abajo del todo Es el Digamos Tenemos un curl En el que vamos a lanzar La llamada HTTP Que teóricamente lanza Nuestro proceso de compra Cuando alguien abandona el recurso De tal manera Lo que vamos a hacer es Simular que alguien Está abandonando el proceso de compra En ese momento El primer cliente Debería Bueno Y lo hace Porque es un vídeo Acceder al recurso Una vez Si mal no recuerdo Después Volvemos a simular Que otra persona Deja Exactamente Deja el proceso de compra Entra el segundo cliente Y después Volvemos a Simular Que otra persona Deja el proceso de compra Sin haber ningún cliente Ejecutándose Y entonces Cuando volvemos a ejecutar El primer cliente Entra inmediatamente ¿Vale? Porque hay un hueco Por lo cual no tiene por qué esperar Igual Listo queda más claro Si, voy a ir hablando Mientras ocurre Ok, empezamos Como veis El contador arriba a la izquierda Empieza a moverse Que significa que el tiempo Está pasando Entonces Si os fijáis Estamos en la shell De arriba en medio Se ejecuta el cliente Nos dice que nos ha dado El turno 101 Ejecutamos el segundo cliente Y nos dice que nos ha dado El turno 102 Como veis El red se está actualizando Y a continuación Empezamos a actualizar los turnos Cada 10 segundos Decimos que El último que ha entrado Es el 100 Por lo cual El primero sabe Que está en la posición 1 Y el segundo sabe Que está en la posición 2 Nos vamos a la pantalla De abajo del todo Simulamos que una persona Ha abandonado el recurso Y como veis Inmediatamente El de arriba en medio Acaba de entrar en el recurso El otro efectivamente Se le ha actualizado Y se le ha dicho Que ahora mismo El último que ha entrado Es el 101 Por lo cual está en la primera posición Volvemos a simular Que alguien deja el recurso Y el cliente de arriba Acaba de entrar ¿Vale? Es decir Ya tenemos los dos clientes dentro Ahora mismo No hay ninguna persona Esperando en la cola Volvemos a simular abajo Que otra persona Abandone el recurso Si os fijáis Ahora decimos Que tenemos a 49 personas De un máximo de 50 Por lo cual Cuando ejecutamos otra vez El cliente de arriba en medio Lo que va a ocurrir Es que debería entrar inmediatamente Y funciona Mágico Vale entonces Pues Este es el proyecto que hemos hecho Esperamos que os guste Y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!